esta mujer es de lucho y volver a este chunculón y puede casar para que estando con mi amareito y señala que estuvo para la tarde todo como escondía pero la otra como delito hasta fortaleza yo estoy solo y luego una muchachita así como tú vamos vamos mariana con una hambre soy la que no da pena tenemos a traer un medio amar y su anda acabando como los rosarios y esta cabeza frío y esto es esta agua en que moverlo como ve mucho de barata a la huerta marino estamos por aquí señores de mara santa en familia la bebida de la mañana hoy viene exacto lo que se hace comer mañana y domingo en la villa se tiene los ríos suya anda diablo lucho las chivas no vamos a dar un peso